Voy viajando desde niño, toda una vida para llegar Y salió, va, pasa arriba, va, va, mira Bueno, golpe un poquito, golpe así Tranquilo, tranquilo Gurice, tranquilo, tranquilo Tranquilo Gurice Va y se va y se va, y se fue jateadito, che Allí era un tiro medio largo, medio encarredado Lo salió castigando adelante y atrás Y no pudo castigarlo más Cumplió con su faena, ¿qué pasó? Sale Tabaré, sale Tabaré, le tostaba, sale Tabaré Cortó pa' delante, cortó pa' delante, se va a Tabaré A dos malos van a ser 8-20, 8-90, 6-11 Fue y se fue jateadito, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Bueno, no ha pasado nada Allí le prendió a los fierros, que va igual Bárbaridad el postro, che Que va igual, rebe, saco Bueno, se va a seguir el juicio Este es un juicio, este es un juicio Este es un juicio Este es un juicio Este es un juicio Que no empezó a saltar Y se va a plantar los fierros Se los plantó nomás Busca en medio del gol Zainito K Vaga caerse Qué lástima, che Otro de los goleadores Víctor, el de salto Víctor en un Zaino bien corcoviador Se las abre y se las pone La Zaina tirando pa' delante La parte que va tocando El ala del basto del recto Se desencilló prácticamente corcoviando Y en la campana me lo baja Igual, igual merece los aplausos Ayer Castelludo Ay, no barajó la nota No hizo cortar pa' delante Ay, que ser batera Ah, pero... Hoy, bueno el ruano El hombre era bueno Fuerte el aplauso para ese gigante Fuerte el aplauso Nos vamos con Marcelo Díaz Qué linda salida, che Se le plantó en toda la furia El Tobianito lo desacó Cómo cerca Y lo bajó, lo bajó En unos revoleos Vieron el Tobiano por allí Al cachito Díaz, señores Que montaba este potro de Díaz Y González Cuarqueto Lleva en la puerta Hacia, hacia va el palciano Veremos que viva que pasa Hacia, salga Queto, vieron que hoja A la delita para nosotros Por el Paraluza Compasadona Compasadona, che Vamos entonces A la latira Número 2 Quedamos Montesinos Cuenta Si salió 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 Catijando 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 ¡Ah! Vengo que el público Tiene que estar satisfecho Ya salió Matías Hernández En un morito agárralo También ¿Ve cómo se le viene? Despide la tierra Que se la presten Pero no puede No Que la bye acá ¡Más vuestros! ¡Más vuestros! ¡Más vuestros! ¡Grandista último capítulo! ¡Para qué arranca el jaką entreta del campeón, y eso es muy correcto, y lo estáis muy correcta! Ahí tiene ahora, aquí las ceremonias del hombre, Miro, ero, tiene la letra del maya América... ¡Gracias! La ruta El morocho jinete así salió, mira como se plantó Quedó media la vuelta, el silopoto se quiere ir al suelo La baraja de los fierros La barbaridad, che, que hombre bárbaro Linda nota el aplauso Apache, apache Para que está golpeado, che Está golpeado, che Está golpeado, che Esperemos que no pase nada Mucho chista Salimos, salimos con gorduros, señores Así le lleva la vuelta al bordo de Es el buen día, fue el burro de abajo Era Juan Borgo El hombre que salía del palenque El número 3 de esta contención El burro Daniel Martínez Ahí salió con gorduros, casi casi Dos de dos de dos de dos de dos Tiene la campaña que se agarra Con Martín Martínez que salía Para mostrar su manía Como usted lo Reyes salió, vamos Chino arriba Mostrale algo grande que hace, ahí Matito que hay que levantar la temperatura, ahí te encuentra el perro che, y bueno, campana y se terminó, el chino rey se lo sacaron y así lo dejaron y se bajaron muchachos, quería hablar con vos che, vamos, campana de autoservicio la ruta, y espera Juan Fraga que allá salía, Julio Machado, rey llegaste a la número 4, campana, allí salió el otro en con los bierros, mira que lindo, un vacuno bien bellaco, corto por derecho, mirando lejos, como buscando a la suegra, mirando todo el ruedo, que linda nota, agradable, con solvencia, con prestancia, pero ya alcanzó a probar el barrito el ruedo, el aplauso grande. ¡Gracias a Dios, no ha pasado nada! ¡Qué animal, se le vino la pasta! Es el Edi Ferrarreche, que lleva a la gatilla número 4, llega a la punta, llega el rojo, llega el tamaño, llega la punta, la genera, vamos a... ¡No, moro! ¡No, moro! ¡No, moro! ¡No, moro, carino! Edi Ferrarreches, Fernando Esteche, Fernando Esteche... ¡Gracias! ¡Que siga adelante y que no se entrega! ¡Cáre, Emanuel Montero izquierdo! ¡Todas las palmas, todas! ¡Todas las manos, palomas en el centro del ruedo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A Rambide! ¡Ay, a Rambide, a Rambide! ¡No te vio, hermano! ¡El hombre no te vio! ¡Ay, el chofer de la ambulancia, che! ¡No me lo jodas! ...el parenquero allí del parenque... ...del medio se lo dan y lo... ...que va en el revénque... ...que lo hace más chiste... ...con este rol y le hace un chiste... ...y bueno, me lo arrancó... ...pero igual cumplió Andrea Acosta. Vamos a ver... ...allí donde está Carlitos Cayeros... ...sin lugar a dudas que va a salir apadrinando... ...el cabrito salió siendo... ...sonar la huaca... ...en una vaca... ...que no quiere nada, que no quiere, que no quiere... ...y le faltó animal, sin lugar a dudas... ...se cayó... ...pero qué hombre que anda ligando... ...cadritos Cayeros con las caídas... ...que cosa grande... ...vos sabés Pampa una cosa... ...vamos a aplaudirlo fuerte, disculpame... ...vamos a aplaudirlo fuerte Che... ...es por agarrar la... ...de Part Jaería... ...el Departamento de Portela... ...viste a correr ánimo... ...saltos, saltos, lentos... ...alto, lentas... ...listos por el cariño... ...se va a hacer la vuelta... ...se van a cocinar... ...algo... ...lo no me repuso... ...¡fíde arriba! ...que no lo se puede... ...que no se puede... ...y yo... ...como lo llevo gobierno... ...una cocina... ...como lo ha texto... ...que no se puede... ...que no lo peca... ...que no lo peca... ...que no lo va a aumentar... ...viste... Osesonida Hola ¡Ah! ¡Qué bueno, Marcelo Medina, este paisano! ¡Eso es algo espectacular! Berra engancha un gateado que sale ahora sí, sale de Funtella de Campa, ya se enojó, se enojó que el arte más nuevo va a mandar a Pablo Berra. ¡Qué postraso! Tiene la vida o muerte de Néstor Scioli. Estoy tomado de pensar. ¡Ay, dale! ¡Y se hizo levantar! ¡Vamos a mí, vengan! ¡Y con la punta del dedo! ¡Y con la punta del dedo! ¡Ahora sí salió peleando a dos manos! ¡Mira qué lindas notas se van a encontrar! ¡Qué lástima que fue al otro Palenque! ¡Ah, qué lástima, che! ¡Esa patada! Bueno, esperamos que no haya sido mucho, che. ¡Una patada! Eso no fue. ¡Qué lástima! Bueno, esperamos que no haya sido mucho. ¡Qué son las casualidades de lo que es la mala suerte, che! ¡Ah, qué lástima! ¡Préndasela! ¡Ay! ¡Jorge Camacho, entonces! ¡Se va a hacer la zona! ¡Ah, por favor! ¡Bajar a la esponjita! ¡Amá a disparar! ¡Amá a disparar! ¡Ah, para! ¡Ay, para! Descarga Jorge Camacho, cumple entonces! ¡Jorge Camacho! En el panel que en medio le enganchó el discolo, salió, 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 colgando para adelante, guarda el discito, ¡parió! Parió la gateada, che, ¿verdad qué? Lindo Patrillito parió la gateada allí, que les anunciaba que estaba preñada. ¿Está bien, Vichito? ¡Hacido, sabete! 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 A ver, abrigo. Hasta de la clina, che, no lo podía largar. A ver, abrigo. 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 abrigo. A ver, 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 abrigo. 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 A ver, abrigo. 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 A ver, abrigo. Abrigo. Abrio. A ver, abrigo. ¡Vamos! ¡Cabe muy! ¡Échale a la loca! ¡Bárbaro y lo pasaron! ¡Bueno! ¡Lo bajó un buen brazo hermano! ¡No pasa nada! ¡Hay que salir a buscarlo! ¡Oto va el sol y la cojón! ¡Está incultando para la cárcelo! ¡Ay! ¡Le tienen tus ojos de camiseta! ¡Ese dos manito! ¡Ahora le voy a prender una manito! ¡Vean ustedes bien sentada! ¡Ay! ¡Se lo pasa pa' delante! ¡Y sale por abajo la caja! El huecón enganchó el tordillo Que sale a la punta del campo de jineteada Se va medio carregado por derecho y por derecho nomás ¡No quiere mucho! ¡Vuelta! Esta es la huecada disponente pero no ha pasado nada Allá se levantó y que... La lampada chica che, la lampada chica le va... ¡Ay! ¡Lampada chica! ¡Ay! ¡La lampada chica! ¡Cómo te baila! ¡Ah! ¡Bueno! 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 ¡Che! ¡Qué linda jineteada de Washington Cardona! ¡Vamos a ver cuándo empieza la historia de la leyenda! ¡Esta es la campaña de aquí! ¡Vamos a ver cuándo empieza la historia de la leyenda! ¡El Santiago lo quiere atajar en el revés! ¡Que ya tensión los apadrinadores! ¡Echa y echa Carlito Callero! ¡Y echa y echa y echa! ¡Y llega el oscuro y llega la gatiada y Carlito! ¡Y vení! ¡Te le dices! ¡Y aplauda el melón! ¡Aplauda el melón! ¡Caramba! ¡Aplauda el melón a los apadrinadores! ¡Que ahí están los hermanos Callero! ¡Se lo ganaron! ¡Que barba! ¡Que hay que cruzarlo en el vallo! ¡Hal without! ¡Yo trabajando con el revés! ¡Barbara! ¡Y dámelo! ¡Fue un tiempo parecero! ¡El hombre ha sido... ¡El hombre en el pantalicino de hombre! ¡La barba! ¡Hey! ¡Se ven! ¡Lucha! ¡Cien las onas arriba! ¡Está golpeado! ¡Está golpeado! ¡Está golpeado! ¡Está golpeadísimo! ¡Dame acá que cayó mal! ¡En la orilla, en la famosa orilla de la orilla! ¡La orilla, en la orilla, en la orilla, en la oderilla! ¡Un ojo y el gol de la toitoba! ¡Jómen! ¡El palenque número 3, un moronón, la prenuyeja en tierra, sí, queda medio, se va para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, pero quieren mucho, por ejemplo, el atravesado en el aire y cumplió con su gineteada, el al sebastián Bravo va a venir... ¡Para el levanto del seguro del mercado! El grupo de nuevo salió Lector Rodríguez, le prendió los fierros dos manos, le va a echar el revés, que lo canteó derecha e izquierda. ¡Mirá qué fuerza, Che! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué lástima, Che! ¡Qué lástima! ¡Se pichó con el caballo del apadrinador! ¡Bueno! Se va Pablo Carapé, que engancha un oscuro, que se sale pateando, los fierros no los quieren llevar, y lo dejó por el camino. Un oscuro de los laureles, Pablo Carapé. Va a venir otro al palenque número 3, es para el jinete Sebastián García, tiene que preparar monta en el palenque número 3. La línea compaginada, pinche una abuela que sale medio pelu poble, de las señoras. ¡Pudo andar! Pablo Chambeck, que quedó cerca. ¡G chili! ¡Tuexpensive! ¡Tu mierda la vuelta! ¡Hebado, he concluido! ¡SéCA, Lойти arriba! ¡Vamos, gastón! ¡Vamos, gastón! el whisky dampa reintribuyen a samba va, va... ¡Venera! lo rebolló, che, cuidado quedate quietito un poquito, respira a ver las revoluciones en la estaduría y yo salí en Ruiz García entonces ahí viene a cancha un aguantazo, a revo, saca por la clínica también le dijo bájate de cerquita nomás nos vamos ... salio, salio, salio Pimba, Bárbaro con el Coto Viñoli, el municipio de Santos con los de Robbio, salió de ahí Robbio con Pimba. ¡Claro! ¡Bien! ¡Y de Santos! Castro, ay, salió Castrito entonces, bien sentadito y mirando el público, está sobrándose, sobrándose el paisano. Entonces nosotros había ido un choque, ¡ay! Don Pizocchi, qué lástima. A ver que hay que ir en ambulancia. Campana, allí lo saca el Polianco en el revén que lo lleva un poquito apurado para adelante. Ahora sí, miró el campo ligerito, ligerito. Bueno, a ver qué pasó, que haga una seña allí. Que cayó, venía ligero el Polianco. La última, este es el cierre, es el bronche de oro. ¡Epa! Los fielos se atraviesan en el aire. ¡Me lo tiene la vuelta, me lo lleva a Pura Bueno! Tiene que abandonar el hombre. ¡Anímalo de Jaco! Guarda, guarda, guarda por allí, que allí nomás quedó trancadita. La se usa buscando la gente, guarda a la gente de a pie. Ahora si le hace punta al paisano del caballo Se quedó quietito El guiche es conocedor Ahora si veremos el gaseoso y la grande Una vuelta bárbara Ya le dicen que afecta fuerte la fiesta Cuatro norias que tenía lo de Chávez 2010, cuando en el cuatro Y hacia el exibido No lo jugó, no lo jugó De la mano de San Juan La verdad es que el puño De González Que el auto maldito Revoler, revoler, revoler Revoler, es la noche Y ya va a revoler Pa' de la chávez Pa' de la chávez Pa' de la chávez Revoler, revoler Esa de voy ¡Vamos! Se le golpeó y no pudo jugar, le quedó golpeado, a ver, la ambulancia, seguramente, la ambulancia, este que se rime, le quedó golpeado feo. Uruguay, Bota, sale la mala cara y se va a empezar a agrandar, así en el centro de nuevo, viene tirando bien para arriba, pegando y pegando, un trobo, otro, un trobo, 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 un trobo. El salido de la campana, el aplauso está muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No ha pasado nada! ¡Qué buen cara tremenda! ¡Qué lástima! ¡Qué buen cara tremenda para el campeón! ¡Abre Miguelito! ¡Abre Miguelito! ¡Abre Miguel! ¡Qué bonchao! ¡Qué bonchao! ¡Qué bonchao parece! ¡Adi mis compañeros! ¡Que venga! ¡Gracias! ¡Asegura la punta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No pasó nada! ¡Se enganchó! ¡Anda algo y con las espuelas! ¡Ja, ja, ja! ¡ Ummm! ¡No! ¡Enganchó la punta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Golpeceo! ¡Golpecéo! ¡Le pegó, le pegó! Libre, está la ambulancia libre. 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 ¡Vamos, Gerardo González! ¡Que ahora sí lo tienen que ver qué es lo que pasa nuevamente, bueno! Vamos, a ver, esperemos qué es ese hombre. ¿Qué le va a hacer el golpeo feo? El golpeo más bien en la pierna, sí. No lo muevan mucho, no lo muevan mucho, que entre la ambulancia, rápidos en la ambulancia. ¡Ay, qué lástima, Rulo! ¡Qué bárbaro ver los télis esas! ¡Qué cosa bárbara! ¡Qué bueno! ¿Quebró Rulo o no? ¡Ay, me bajó encima, no! ¡Ahí, FG! ¡Vamos, Martín Rodríguez! ¡Ay, lo trinca en el palo mismo! ¡Vamos a ver qué pasa, a ver si se larga a Corcoviar! ¡Ahora sí lo va gesteando en la rienda otro gestero, che! El hombre lo va buscando con el poncho, intenta asustarlo, le tira a la fierro y allá se va Martín Rodríguez. ¡Cárganlo de al caballo! ¡Quineteada, cupidada! Ayer en la electricidad del negro, instalaciones en general, arranques y alternadores, el sector productor, no mueva su maquinaria, vamos hasta su establecimiento, las 24 horas por el 099-700. La venta, 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 la venta. ¡Vamos a la primera! ¡Centamos a la vida en la venta, la venta! ¡Vamos a la venta! ¡Vamos a la venta! ¡Vamos a la venta! ¡Ahora Juan Larrero, casi se salió a ver a que lo tuvo difícil, se fue al sol y no se lo hizo. ¡Vamos a la venta, no se lo hizo que pensaba! ¡No se lo hizo que pensaba! ¡Vamos a la venta! 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No se para más por el Gonzalo Ciprión de Pérez, en el Sienso de Quisín. Casi nos delatan que el Guacalabria se ha ido regolando el tiempo de quedarse detenido. Ahora sí se plantó en serio. ¡Vamos al abrir el de Marichos del Marichos! ¡Vamos al abrir el de Marichos! Le está pidiendo punto suyo, arriba se ve contra el palo que se ha intubiado. Le pegó el hombre, lo va sintubiando, le tira al poncho que le indaló y que se vino arriba. ¿Estás bien hermano? Lo golpeó un poco en las rodillas Esperemos que no pase nada ¡Gracias por ver! 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 ¡Pelito uno! ¡Ay, qué uno ese! ¡Ya eres motobicicleta! ¡Qué sucio! ¡Pelito uno! ¡Riva esta complot! ¡Degrada de competencia de la chastalla de Castillo! ¡No lo dejen, por muchos picantes, para los animales! ¡Y cuando queda el tiempo! ¡Quieres noche, gran abrazo, por este cliente ! ¡Al avance, díganme, que hay un buen 25 de diciembre, de la próxima de la Riego, con palabras para niños, jóvenes y adultos, de Joaquín Juárez con una siguiente cierro cuarto. ¡Vamos, vamos, chupamos, 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 vamos, chupamos... ¡Y yo voy a estar ahí, conmigo! El águila negra, señores. El águila negra, ay, mi carita, a ver, a ver, a ver, que me lo pisó me parece. A ver. Un patro de flequilla, enganchó, trotó, revés, sacó, salió furioso, más cobiado en el animal. Pero era buena esa. Máximo, Máximo Castro, ay, Castrito te bajó un bellacazo, che. No, 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 mi Castro. ¿Qué vas a hacer? Ay, salió, señores. Lo abrazó en los ganchos. Sí, señor. Quedaron abrazados como dos comadres, como parientes de campaña que no se deciden. Pero miren eso, pero miren qué cosa más indecisa. El feo, el gateado, se ha asustado del feo. ¿Qué pasó? No pasó nada, no pasó nada. Claro, garante. Salió sin pena ni gloria. La gente de paso del francés, entonces, Alejandro Feo. No pasó nada, gracias a Dios. No, fuerte, 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 aplauso. Y no pasó nada, todo. Dios le puso la mano al muchacho ahí. Oh, Dios, Dios. La rea era un pampano, un corto, Fabricio, la rea. Es buenazo, Fabricio, la rea, que ya rea, que corto para delante. Eche, 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 que explicó el pampano. Yaya, echa rica, echa rica, echa de jambi. Y echa, y echa, y echa, lo van a agarrar. Si no se tire, no se tire, no se tire. Ay, qué maravilla. El caballo se volcó, está bien. Ay, Fabricio. Y a FG de Tararina. Ay, señor Ramón, Emilio, bien trincadito. La lata lo lleva al truuz. Está bien, Emilio. Está bien, el aplauso grande para uno de los más veteranos que andan pisando los rodos de la patria. Ay, Emilio. ¡Ay, Emilio! 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 A ver ese ganteo que se va saliendo, ¡A ver! ¡A ver el gineste, el hombre! ¡Vencha el cansado! ¡Vienen ganteo! ¡Se empatean los pierros! ¡Van cortando por derecho ya! ¡Van encargados de a caballo! Y el gineste ha cumplido entonces. Bueno, queremos a ver. Esperemos que no... Lo golpeó, ¿oche? En la cara. Lo golpeó en la cara. Lo golpeó con las manos. A ver qué pasa. El portón ahí por las dudas. La gente tiene que salir del portón por las dudas. Está golpeado Se voltó, se voltó, se voltó Se voltó, se voltó Y lo sacó Por eso, por eso le pusiste el revolcón Cerca de tortilla Paisano para ponerse la despunta Y ha chasis, señor, busca en medio del ruedo La tobianita, entra en hogar Se le queda el revoleo en la vuelta Lo apura un poco Lo bajó, lo bajó el revoleo Tremendo el animal de la callejera Le lo dejaba ahí a pie el Rubén González Aguasama, desde Libertad Allí se la danza, salió medio de rodillas La levantan los piernas, la levantan el revenque Guarda que va buscando la gente Allí en la vuelta, qué lástima Que se queda, guarda muchachos, allí en la vuelta Sí El revenque, el revenque para delante El revenque, el revenque, el revenque Lleva de delante, el rubo El tío que no ha pasado nada Tiene un partido y caballo Con todos Con todo el revenque Con todo el revenque Manos de autoservicio la ruta Y el paraleo Hernández había ahí Lo salió a buscar ¿A qué lo golpeó en la cara? Lo golpeó en la cara Sí, lo golpeó en la cara Lo tercero Se viene, se viene Y salió, mira que nota, Bárbara Es potrito tremendo Y así me lo arranca Lo descrime Con todo el revenque Cantan el tornillo loco señores, el tornillo loco, mirá los tornillos en la puerta, no vale, no vale. Hernández, vamos a abrir, Hernández, sí señor, ay, quedó la vuelta, 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 la vecino no quiere cortar para adelante, no quiere cortar para adelante, por chévere el hombre, por chévere el hombre, la trabaja con los pierros, está enojada, la vecino no quiere cortar, no quiere cortar. Bueno, a ver Sergio, que venga la ambulancia, que ya no se desmayó, entonces no se puede levantar. A ver la ambulancia, que venga ligero, para acá, ¿qué es lo que es eso? Raúl Tartago, vamos Tartago, vamos Rayón, vamos Tartago, ay, qué bicho, bárbaro. Ay, 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 ay. Que chazo imponente de Dani Belén, se le cayó el potro, qué lástima, ché, qué lástima. Bueno, bueno, se apretan todo, no ha pasado nada. Se va, se va el Diego Zavala, le dieron puertas, se le explica a dos manos, ahora sí que lo va aguantando, vejado, wey. Era una noche rubiosa. Jairo Rodríguez, gancho un tostado, que me lo llevan al revés, que pateándose los pibuelos. Jairo Rodríguez, arriba la esclinera y abajo, le estiró un manotazo, pero Jairo lo esquivó. Ah, che, se encapó, que bueno, y arriba Pablo Luero también, bueno, vuelve. Que bárbaro, che, un golpe grande ese vos, Pablito, ¿eh? Bueno, le escaparon, le veo, sí, que bueno. Bárbaridad. Yo sano que no me la lleva, yo levanto la cabeza, pico arriba, la lleva, pico arriba, ahora sí se plantaba y la piedra. Allá, yo sano que no me la lleva, yo levanto la cabeza, pico arriba, la lleva, pico arriba, ahora sí se plantaba y la piedra. Y también, ¿qué harán, la piedra, la piedra, Carlos? Allá, yo, oh, yo la llego, acá. Allá, salud, todas魁, órganos, que también. O sharper a la verdad, que unexpectedly se han contestado y bueno, que también lo sale. Ahora sí lo sale para los odios de los conflictos. Antes le dije... Pero, ay, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Campaña lo va trabajando, el Cristian, el Cristian, el Cristian, se fue largo y allí, allí quedó en el suelo. Campaña lo va trabajando, el centro de la vida, sin cifre la eliminación, el paciente cumplió. Seguro, cumplió con el estado. ¡Ay! El ganó a la palera 2 también. Bueno, esperamos por colir el caliente 1. Sabemos que está acostumbrado a la vuelta de honor acá a este rueda sale Pablo Montelongo en un oscuro, tirando de abalanzo. ¡Ay, qué lástima! ¡No me lo quiso llevar a Pablo Montelongo! ¡Vamos! 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 El coraje y el honor ahí salieron y lo descarga y le gana la blanquita. La blanquita se va olímpica buscando las mangas pero quiero que todas las manos caigan en homenaje a la blanquita. La blanquita se va olímpica buscando las mangas pero quiero que todas las manos caigan en homenaje a la blanquita. La blanquita se va olímpica buscando las mangas pero quiero que todas las manos caigan en homenaje a la blanquita. La blanquita se va olímpica buscando las mangas pero quiero que todas las manos caigan en homenaje a la blanquita. La blanquita se va olímpica buscando las mangas pero la blanquita se va olímpica buscando las mangas. La blanquita se va olímpica buscando las mangas pero la blanquita se va olímpica buscando las mangas. La blanquita se va olímpica buscando las mangas pero la blanquita se va olímpica buscando las mangas. La blanquita se va olímpica buscando las mangas pero la blanquita se va olímpica buscando las mangas. La blanquita se va a into�ida y la blanquita se va olímpicaде o se va a tinty ¡Suscríbete! Ah, bueno, pero llevaba medio enganchada la espuela en los triberos, pero no pasó nada, Ignacio Urses, señores. Sanabria Trinitario le puso a los fierros con alma y vida, llevaba a barbaridad, bueno, qué lástima es, Santiago Albertini, allí en un gateo que sale de cabeza arriba, que no quiere mucho, ahora sí entra a Corcobiar de Fe, el hombre trabajando con el pochito, con elegancia, cuando suena la campana y va a entrar a agarrar la gente que apadrina, era Santiago Albertini que se cumplía su montada. Se va a dar la valla Rebeca, Rebeca López Barrios para adelante, castiga adelante, castiga, trae que da la vuelta a la valla, qué linda pelea de López Barrios, gemeteada y cumplida con el gemente de Brasil, que cumplió el talento número uno. Pablo Albertini, aquí la valla Rebeca, juega con la vida de Cristina Más, que decida el campeón de Argentina. Mejora, he delante, para adelante, para adelante, recuerda la sincha para las rodillas, que ya se la juega, activa los apadrinadores para el amigo Garry, queda, 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 queda. Bien, pingo viejo se va, y ahora no pasó nada, no pasó nada, entonces ahí de sencillo, fue las pinches, fue las pinches, entonces agarra una garol. Manfelo Díaz Caballada Ah, allí salió un gato poderoso Bueno también, ánima que es una lucha Lo que va al pespuesto Bueno, che Qué golpe bárbaro, esperemos que no pase nada Cuando el carretel quemado Engancha un cuadrado que sale para adelante Se va el carrerado, se va el carrerado Se va el carrerado, se va el carrerado Y échale, échale, échale Los acuadriados, che Y bueno, bueno, esperemos que no pase nada Y allá entra Gustavo Álvarez Qué campeón, che De ese viejo Se va, se va, se va, y salió una tondecita Cogentando y de boca abierta esta buena también Que camurra a la vuelta y a la vuelta Es una lucha puesta para adelante Entra la gente que apadrina Y así entonces Con el número 8 Acá para allí Pabaneiro en el 3 Que le tira con el poncho El hombre bien sentado Picoteando con los fiorroles Y son quites por allí Tiene que abandonar el hombre Pero no pasó nada Ahí sale el hombre a buscarla ¡Ah! Bueno, vueltita Y no, ni no, tranquilo Despacio, no le apuren A ver dónde es el golpe En la muñeca Eso, eso, eso Arriba los brazos Por ahí a todos Hoy el tostón le pone los fierros Le pone el rebeque Unos cantazos a la banca Bueno, buscando Allí por el centro Ruedo, mira el campo Y se fue Que carguen los apadrinadores Que carguen los apadrinadores Que nos llegan Que nos llegan Vamos a ver No pasó nada Porque... Entonces con Jorge Camacho Que lo clama Entonces que sale Ahí el carregado Ahora sí Ahora sí Se va encarregado Se va encarregado Ahora le echa Echa el palo Entonces no quiere nada Agarren agarradores Atajen atajadores Salió pechándose Que va a la vuelta Y a la vuelta A la vuelta No la pudo andar A la cubiana El Fabricio Garrea Le dieron puerta Le dieron puerta Nolín Sosa Que potrito Bárbaro El garrón duro Ay que le alcanzó a patearse No pasó nada No pasó nada El aplauso grande Primer fortuna La distinción Y que sale Corcoviando Para adelante Arriba Margarra Un caballo Bien difícil Corcoviando Hasta la vez Se lo volcó Se lo volcó Y se lo volcó Pero no pasó nada Por el chineto Margarra Suerte para usted Faisa Lo que se lo larga La colorada La colorada Entonces para adelante Y para adelante No quiere nada Ahora se hicieron los votos Se ha hecho trabajar El amigo Bravo Pancho arriba Entonces se atraviesan El aire Y me lo descarga Me lo descarga Entonces Allá al final De la campana Entonces al amigo Se fue Allí salió El morrido Che Salía a ponerse La entera Y lo pasó Un pavel Andino bajo Que anís Más difícil Y velaco Che Ahora se lo corredita Que está ahí Para adelante Ahora se lo corredito Y alrededor Arriba Muy bien La tostada Allí salió pegándonos Moquetazos En la venda Con ganas De volcarse Vamos a brindarle Un aplauso Al Marcelo Medina Allí le prendió Los fierros El bellaco Se quedó A la hueta Vamos a jugar Arriba Fíjate a caballo De barbaridad De potro Che Vamos a brindarle Un aplauso Al paisano Hacía tiempo Vamos a pelear Lo que usted tiene Condiciones Vamos Pablo Ah Bueno Que montrazo Que salió fuerte Que viene la ambulancia Ahora Se va a sentir Los fierros Puede ser Buena la nota Mira Que nega Este paisano No trabaja Pega y pega Peña que linda No está Che Tiene la campana Aplaudo al menor Aplaudo al menor Asegurí Caramba Esperemos que no le ha pasado nada ¡Aplausos al menor 플랫á! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¿Qué es eso Che? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!